Proyecto Hombre ha celebrado esta tarde sus segundas jornadas para conmemorar su octavo aniversario. Carmen Chaparro ha destacado que hoy mismo se ha rehabilitado de forma definitiva a dos personas. Es muy importante y es muy bonito y hoy rebosamos de alegría haber podido sacar adelante a dos personas totalmente rehabilitadas de lo que son las adicciones que hoy hay en la vida. Por su parte, la consejera de Presidencia ha resaltado la importante labor que desarrolla esta entidad en nuestra ciudad y ha recordado que el Ejecutivo local aporta 111.000 euros para el desarrollo de este programa. Lo importante es la ayuda que realizan no solo a las personas con adicciones sino también a sus familiares porque al final las adicciones no son solo un problema individual sino llegan a ser también familiar y social. Actualmente Proyecto Hombre atiende en Melilla a 63 personas que luchan para superar diferentes adicciones gracias a un equipo de terapeutas especializados. Actualmente Proyecto Hombre atiende en Melilla a 64 personas con adicciones gracias a un equipo de terapeutas especializados.